Cuando nos enfocamos en los tener, tengo que, o nos enfocamos en el ser, tengo que ser que, vamos a crear una gran diferencia entre lo que es el círculo de la influencia y el círculo de la preocupación. Así que, si quieres saber más de qué trata justamente esto que nos va a empoderar en nuestra vida, te invito a que me acompañes hasta el final. Emprendedores en el Mundo Digital 370 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse desde un emprendedor que tiene esa idea, ¿no es cierto? Y que la trabaja constantemente hasta que la consolide en un negocio, un negocio próspero para beneficio suyo, obviamente, y de toda la comunidad que le rodea. En forma general, de esto trata este podcast. Así que, bienvenidos un viernes más. Viernes 21 de febrero del 2020. ¡Qué bestia! Cómo pasa el tiempo. Y, bueno, estamos en el episodio 370 y hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que cada vez van pensando bien cómo yo hablo. Están pensando en que, bueno, a veces decimos, es que tú tuviste la culpa, es que me hiciste enojar y después nos damos cuenta que efectivamente no es que esa persona hizo lo que hizo. Bueno, pudo haber hecho lo que he hecho, pero nosotros somos los dueños de cómo reaccionamos, ¿no es cierto? Y esto va en consecuencia a lo que hablamos el viernes anterior, ¿no es cierto? Ya saben que estamos en el segmento de Equilibrio Emprendedor. Y ahora vamos a hablar sobre los tener, que es esto de lo tengo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, o los ser. Soy esto, o quiero ser esto, o voy a conseguir esto en el ser. Así que, bueno, en realidad es muy interesante estos contextos que parecen como muy sutiles, pero que tienen muchísima profundidad. Ya saben, en todo caso, antes que empezar en este maravilloso tema muy apasionante que a mí me encanta porque esto pues nos mejora el nivel de vida cuando entendemos estos pequeños detalles que a veces de por sí hemos tenido o hemos sido, ¿qué diríamos? Pre-programados por nuestra sociedad. En todo caso, romper esos falsos paradigmas es algo que también vemos en el segmento de Equilibrio Emprendedor. En todo caso, ya saben, invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los Emprendedores, en el cual van a poder revisar cursos, ¿no es cierto? Online para poder emprender. ¿Cómo equilibrarte? Justamente de esto hablamos. ¿Cómo manejar ese equilibrio emprendedor? ¿Cómo hacer esa introspección tan necesaria? ¿Cómo manejar tus energías? ¿Cómo validar ideas de negocio? En fin, hacemos una visión 360 grados para, a través de estos cursos, apoyarte a que puedas crear ese negocio tan anhelado. Negocios online también, porque sí, porque no, más bien dicho, es importante hoy por hoy, te da muchísima flexibilidad, ya lo vamos a ver. Y bueno, cada vez las personas que me siguen en YouTube estarán viendo que estoy modificando, ¿no es cierto?, mi espacio de trabajo. Y es que, como les decía en el episodio anterior del día miércoles, toda esta semana, la semana anterior y con la que viene, está un poquito alterado el tema porque tuve, me fui de vacaciones, pero tuve un problema con el internet y con mi computador y no pude subir los episodios que tenía planificados. Así que los estoy reprogramando, pero todos van a subir. Subir un poco tarde, por eso mil disculpas, pero todos los días vamos a subir, como ha sido el compromiso del podcast, de subir de lunes a viernes temas de diferente índole. En todo caso, vamos a ver, vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto de los tener y los ser? Bueno, esto hay que tomar en cuenta que, se recuerdan que la semana anterior habíamos hablado sobre el círculo de la influencia y el círculo de la preocupación. Tomando en cuenta que el círculo de la preocupación es, ay, es que esto pasó. Siempre tenemos preocupaciones, ¿no? Ya sea que con nuestros hijos, que las finanzas, que el trabajo, que la esposa, que los amigos, que la sociedad, bueno, en fin, el tráfico, tenemos preocupaciones. Pero cuando nosotros nos enfocamos en esto, es lo que hablábamos la semana anterior, pues esto hace que vivamos fatigados, impotentes, de pronto estoy atascada en el tráfico y me molesto y me pongo histérica porque no puedo avanzar. En fin, enfocarse en esto, pues no genera una actividad proactiva, más bien todo lo contrario, reactiva, te pones de pequeño, te pones mal. Pero cuando nosotros nos enfocamos en el círculo de influencia, que es lo que habíamos hablado, como les decía la semana anterior, pues efectivamente ahí nos enfocamos en qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que está a mi alcance y en base a eso genero un círculo virtuoso y voy de alguna manera disminuyendo este círculo de preocupación y aumentando el círculo de influencia porque yo me encargo, no de lo que no puedo hacer, sino de lo que yo puedo hacer. Cómo es mi actitud, cómo respondo a las ciertas circunstancias que me pasan en la vida, cómo me preparo para ellas, tengo mi salud completa, mi cerebro intacto, pues cómo lo mejoro, cómo anulo hábitos malos, en fin, todo eso hemos estado hablando en estas entregas de los días viernes, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar sobre los tener y los ser. Y bueno, esto, todo lo que tenga que ver con el círculo de preocupación, que es lo que ya les había comentado un poco, lo que vimos la semana anterior, es pues lo que tengo que ver el tener. Pues tengo esta profesión, cómo quisiera que mi esposa me trate de tal forma, cómo quisiera que mis hijos, si hubiera tenido padres así, o si hubiera tenido hijos que no se han malcriado, o si mis padres, o cómo hubiera querido tener unos padres, ni sé qué, si mis padres hubieran sido, y estoy en el tener. Si tuviera dinero, si tuviera más tiempo, ¿no es cierto? Siempre nos estamos quejando, entonces es como estar en el modo de víctima, quejándonos porque si tuviera, si tuviera, si tuviera. Estos son los tener, ¿no es cierto? Pero lo opuesto, y esto es lo maravilloso, es que no deberíamos enfocarnos, y aquí cuesta trabajo cambiar este chip, ¿no es cierto? Depende de cómo nos han tratado, porque siempre ha sido el victimato. Es que por tu culpa, por eso hablábamos y dedicábamos el podcast, porque no es por lo que tú dijiste que yo me enojo, es porque yo decidí enojarme por lo que tú hiciste, pero yo decidí, no es que tú me hiciste enojar, tú me hiciste enojar, es decir, le estoy dando el poder a otra persona para que yo me enoje. Esto no es así, yo decido. Así que, bueno, dentro de esto, lo opuesto, y esto es lo que las personas que queremos estar en este círculo de influencia, utilizamos lo ser. Entonces, yo puedo ser paciente, yo puedo ser creativo, yo puedo ser tolerante, ¿no es cierto? Yo puedo ayudar, yo puedo crecer, yo puedo limitar malos hábitos. ¿Qué puedo ser yo? ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar yo? Si otra persona no está de mal género, si otra persona estuvo mal, o cierta circunstancia pasó y estuvo negativa, bueno, ¿cómo busco soluciones? Yo puedo ser creativo, ¿puedo ser creativo a encontrar una solución a una deuda tan grande que puedo tener? ¿Cómo lo hago? Busco apoyo, busco financiamiento, busco empoderar a otras personas, genero valor a través de crear productos, hacer servicios, en fin, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No me puedo estancar en decir, bueno, tengo esta deuda y estoy enojada y pasa esto. No, tengo que ver cómo lo soluciono, ¿no es cierto? De pronto tengo que esperar, estoy atascada en el tráfico, pues, soy paciente, tengo que esperar, y pues, por eso me encantan los podcasts, por eso les invito, ya saben, en vez de estar estresado, o escuchar una buena música, o compartir una excelente conversación con tu hijo, o tu hija o tu pareja que está junto al lado en el carro, o si estás sola, pues, pretexto para poder aprender algo, o ya digo, relajarse, o hasta meditar. Uno puede hasta meditar en el carro. Es tan maravilloso cambiar estos hábitos que mucha gente no los tiene. En todo caso, cuando estamos en este tema del ser, cómo yo desarrollo mi ser para que mi entorno vaya cambiando en base a lo que yo desea, desee, eso es cuando ahí vamos ampliando, ¿no es cierto? Y bueno, lo importante es que vayamos eliminando este contexto de que yo voy a cambiar, ¿no es cierto?, de afuera hacia adentro. O sea, si cambia el entorno, si cambia el entorno por afuera, yo ahí voy a cambiar. Es que si ya consigo el anhelado trabajo, que voy a ganar tanto, ahí voy a ser feliz. No, o sea, estoy esperando que las condiciones de afuera cambien para yo cambiar. No, ese es el error. Ahora el objeto es cambiar desde adentro. Cambio yo primero, internamente, aunque la situación que esté a mi lado, aunque la situación que esté en mi entorno, no me agrade, no me gusta. Hay veces pasa, ¿no? De pronto no nacemos en un hogar que de pronto fue 100% funcional y amoroso. En muchos casos nos ha pasado. Pero eso no podemos decir, ah, pretexto de eso, entonces yo soy infeliz, yo también voy a replicar esto en mi familia y todo lo demás. Entonces, yo cambio internamente qué es lo que yo visualizo para mi futuro. Yo quiero ser una persona alegre, pues voy a ser alegre. Si el entorno está molesto, pues no me importa. Yo soy alegre. Y claro, también habría la decisión de que de pronto si el entorno o estoy con gente irritable, pues alejarme de esas personas. Tengo que alejarme, pues somos energía. Entonces, ahí está mi decisión de cambiar. De que yo puedo cambiar primero internamente mi actitud y tomar diferentes acciones que me permitan con el tiempo canalizar para que todo ese entorno, que de pronto en un momento dado no me gusta, no me agrada, pues después sí, sí me agrada, sí me gusta, me siento feliz. Porque a la larga, pues proyectamos, somos energía. Y si siempre vamos a estar, en el caso de estar, yo decido estar alegre y no irritable, pues el entorno va a estar alegre, ¿no es cierto? Y no irritable. En todo caso, también es interesante que la otra práctica de pensar en los demás que por la culpa del fulano, por la culpa del sultano, si hubiera pasado esto, si mis padres hubieran hecho esto, si mi esposa hubiera esto, si mis hijos no hicieran lo que hicieran, qué sé yo, es mucho más fácil culpar a los demás porque ahí no somos responsables nosotros de nuestra vida. Y pues las responsabilidades, de alguna manera lo habíamos visto, es un poder. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables y somos, debemos ser responsables, ¿no es cierto? Porque tenemos esa habilidad de respuesta. Nosotros podemos responder. ¿Cómo respondemos? Esa es la decisión que nosotros vamos a tomar, cambiando ese ser, ¿sí? Así que, pues bueno, y adicional de esto, pues, ¿esto qué conlleva? Que cambiemos, como decía, nuestras vidas, influyemos de manera positiva en las circunstancias trabajando el ser. Así que la invitación el día de hoy viernes es que trabajemos el ser. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está nuestro ser? ¿Qué ámbitos están de pronto negativos o flojos y que los podemos cambiar? Pues sí lo podemos hacer. El primer paso es darse cuenta. El segundo es comenzar a trabajar en ellos y aplicarlo poco a poco. Tomar en cuenta que esto tampoco se lo puede implementar de la noche a la mañana. Es un proceso. Si tenemos hábitos arraigados de años desde que fuimos niños, pues también debemos ser tolerantes con nosotros mismos porque esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Así que, pues, dibuja una sonrisa maravillosa en tu cara y que tengas un feliz viernes. Disfruta al máximo, comparte con tu familia, con tus amigos, desconecta un poco y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Y, bueno, antes de despedirme, mil gracias porque esto es algo que me encanta tener. Agradecer, agradecer a la vida y agradecer a ustedes porque están ahí al otro lado escuchando el podcast, motivándose. por favor, coméntenme qué les parece estos temas que estamos trabajando dentro de cateman.com es las contactar, lo pueden hacer o dentro de las redes sociales. Contáctenme, por favor, yo soy, estoy en las órdenes de ustedes. Así que, gracias también por suscribirse a los cursos. No se olviden que quieren aprender a emprender, lo pueden hacer dentro de cateman.com muy cómodo, muy cómodo. Así que, bueno, ahora sí, sin más ni más, nos despedimos y nos vemos el día lunes. Chau, chau. 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 Chau.